Vuelta, 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 una, dos... No, 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 cuando a un chivo no le desperta ni me viene... Güey, quién está aquí, güey? No sé, güey. No mames, no mames. ¿Ya te quieren patear? ¿Qué pasó, Don? Don, ¿por qué me empuja nomás? ¿Por qué me empuja nomás? Güey, Don, este güey es mi canal, pero ¿por qué me empuja? Lo metemos a la casa de aquí, no para jugar. No para jugar. No para empujar, ¿verdad? Ya realmente chivo. Descansa, güey. Descansa, güey. Descansa. Me patearon la pinche cabeza, no patearon. No, no, no. No lo pateamos, eh. Eh. Yo pude a la casa de acá para allá para que seamos de madre. Sí. No mames, me patearon la pinche madre. No mames, culero. Ojetes. Simplemente lo...